¿Qué es la Fiesta de la Vendimia? Poder volver a realizar y festejar la Fiesta de la Vendimia para nosotros, para el municipio de Las Piedras, para la Intendencia de Canelones, es muy importante. Una, que somos la capital de la huella y el vino, y de esta manera nos ponemos la camiseta y defendemos la centralidad de este sector. Y muy importante es lo que tiene que ver con, desde el punto de vista económico, productivo y hasta turístico, que también lo estamos fomentando, de que es una fiesta nacional y bueno, para nosotros es muy importante. Mucha gente vive de esto, muchos productores, bodegueros, pero aparte todos los trabajadores y trabajadoras que viven de este sector. Es una fiesta nacional que conjuntamente con el municipio, con INAVI y con el Ministerio de Turismo, le ponemos mucha fuerza, una fiesta icónica de nuestro departamento, que tiene muchísimas convocatorias y que es reconfortante recorrer ahora la plaza, conversar con las vecinas y los vecinos y ver realmente la desgarabía que se siente por volver a reencontrarnos y por volver a compartir un rato todos juntos. Una gran alegría porque es la fiesta del trabajo de la producción, la fiesta de las piedras, que es volver a las raíces, a la fuente que nos da vida, que es el vino. Y bueno, homenajear a los productores, a los bodegueros, a todos los que trabajamos de alguna manera vinculados al vino, en la gestión, en la enología, en la matriz productiva y bueno, en colaboración con el Ministerio de Turismo, la Alcaldía, la Intendencia y el Inavi, que tiene que estar donde está el vino, donde está la uva, bueno, es una gran satisfacción poder ayudar, compartir, colaborar y trabajar en equipo. Es algo súper especial, yo soy la tercera generación, mi papá y mi abuelo ya no están conmigo, están acá hoy sin dudas, digo, pero no están físicamente y creo que uno de sus sueños sin dudas era que yo pudiera seguir el legado de alguna manera y creo que esta era la mejor, la que más me representaba y bueno, más que feliz de poder hacerlo, me siento también orgullosa por ese lado y por mi familia, sin dudas.